Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas y billetes del euro. Podrás visualizar, desde cero, la serie correspondiente, o bien completar números de la serie elegida. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Elige uno de los valores diferentes correspondientes a las monedas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Configura la serie aritmética eligiendo opciones, o escribiendo, en las tres ventanas de arriba. Luego, pulsa Aceptar para comenzar a completarla. Puedes utilizar los botones numéricos presentes en pantalla, o bien el teclado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pon en marcha el coche. Observa detenidamente los valores correspondientes a cada una de las posiciones del coche en el circuito, según el número de vueltas que lleva dadas. Puedes elegir cuatro longitudes diferentes, en metros, para el circuito. Pulsa ahora sobre la marca del circuito que se corresponde con el número mostrado. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. En marcha el coche. Observa detenidamente los valores correspondientes a cada una de las posiciones del coche en el circuito, según el número de vueltas que lleva dadas. Puedes elegir cuatro longitudes diferentes, en metros, para el circuito. Pulsa ahora sobre la marca del circuito que se corresponde con el número mostrado. Pulsa ahora sobre la marca del circuito. Pulsa ahora sobre la marca del circuito. Pulsa ahora sobre la marca del circuito.